El Salón de Prenos de la Casa Consistorial de Cartaya ha acogido durante la mañana de este viernes la presentación de una nueva prueba enmarcada en el primer torneo 5 elementos de pádel, una modalidad deportiva que en los últimos años se encuentra en la alza y destaca en el municipio como deporte preferente. Es un éxito y es una modalidad deportiva que en Cartaya está muy asentada, tenemos muchos participantes, viene gente de fuera, vienen deportistas de fuera a competir en todos los torneos que hacemos de esta modalidad y poner un poquito de énfasis en la categoría femenina, a ver si somos capaces de sacarla. Animamos a todas las chicas del municipio y de la provincia que se apunten porque tenemos muchísimas ganas de que esa modalidad este año, en esta siguiente prueba, también salga adelante. Tras haberse disputado la primera prueba de este torneo, la prueba de aire que tuvo lugar el pasado 20 de enero, los aficionados ya pueden acudir a las oficinas ubicadas en la piscina municipal para inscribirse, teniendo la inscripción un coste de 15 euros por persona y que contará con tres categorías diferentes, masculina, femenina y mixta. Que las inscripciones van a componer el circuito provincial, que se realizarán a través de un formulario, que encontrarán en la oficina de la piscina, como siempre, que tiene un coste de 15 euros por jugador y que el cierre de las inscripciones se hará a las 10 del miércoles, anterior a la celebración de cada una de las pruebas. En este caso, el miércoles anterior, el 6 y 7 de abril, que es cuando se realizará esta prueba en las instalaciones de nuestro Polideportivo Municipal. La prueba de tierra de este torneo 5 elementos se celebrará el sábado 6 de abril en las instalaciones del Polideportivo de Cartaya. Cabe destacar que los ganadores de esta segunda prueba obtendrán un premio por parte de uno de los patrocinadores de este evento deportivo. Es cómodo resaltar que los campeones, en este caso, por la colaboración de una de las empresas de nuestro pueblo, de un restaurante, tendrá una cena, una comida en el Boga Tapas, que está ubicado al lado del Instituto Rafael Reyes, que ha sido uno de los patrocinadores de este evento. El torneo 5 elementos y sus pruebas pertinentes, que se celebrarán a lo largo del año, se encuentran dentro del circuito provincial.